¡Ah, mira! ¡Yo lo canto! He presumido me llamar Me llamar, me llamar, me llamar, me llamar Oye, no sé por qué Me gustan las cosas buenas mamá Y las mujeres bonitas Me gusta lo mejor, lo mejor caballero Es por eso que me dicen presumido He presumido me llamar Me llamar, me llamar, me llamar, me llamar Oye, no sé por qué Me gustan las cosas buenas mamá Y las mujeres bonitas Es por eso que me dicen presumido He presumido, he presumido me llamar Y a mí me gusta lo mejor, lo mejor Es lo mejor caballero He presumido, he presumido me llamar Presumido no, presumido no, presumido no, por favor No, que si yo ni si eres presumido He presumido, he presumido me llamar ¡Ahí me va! ¿Y esto todo caballero, pulante? ¡A su carro! ¡A su carro! Lijo bueno, rico buena Oye, mira, bailando Presumido, es presumido El presumido me llama A mí me llamar Nódulo no, presumido no, presumido noo ¡Gracias por ver el video!